Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y hoy te traigo una guía sobre los mapas de la masacre de Texas, el juego, estuve todo el fin de semana jugándolo y dije ¿por qué no hacer una guía sobre mapas? Ya que noté que hay mucha gente que anda perdida por ahí y no sabe exactamente qué hacer, así que en este video te voy a explicar todas las salidas que tenés del mapa Family House, luego voy a ir haciendo videos de los otros mapas, pero empecemos primero por este mapa. Antes de empezar con el video, aprovecho para decirte que te suscribas al canal, que la verdad me ayudó así mucho y bueno, nada, empecemos. Ok, el primer mapa del cual vamos a hablar es la Casa de la Familia, es el primer mapa de todos, el más sencillo de aprenderse y lo que estás viendo en imagen es un mapa que saqué del bloco oficial de los creadores del juego, está un poco desactualizado pero me sirve para referencia. Casi todos los mapas se dividen en tres capas o tres escenarios, uno, el principal, el basement, es decir el sótano donde empezamos todos, luego la parte superior al sótano que en este caso sería la casa y luego digamos afuera, el afuera que estamos ahí nomás de escaparnos, es decir en este caso el campo. En este caso específico de mapa tenemos la salida principal que va de camino a una ruta y simplemente para atravesar esta salida tenemos que destruir el motor que da corriente y evita que podamos escapar hacia la calle. Si te estás preguntando cómo llegar acá, bueno, hay múltiples maneras de que llegues acá, pero para que te guíes te voy a decir que vayas de la puerta frontal de la casa, que es donde aparece esta camioneta, hacia adelante, que vas a ver que hay una cerca y también hay un camino al costado, ese camino al costado te lleva hasta esta salida. Un consejo, no dejen de correr, corran hasta los costados hasta que finalmente se triguere un video de que finalmente se escaparon. Esa es la salida principal y quizás una de las más sencillas. Los motores se pueden encontrar en una cerca previa a la ruta o si no también se puede encontrar en una especie de granero que está más cerca de la casa. Ante cualquier duda que no sepas dónde está, podés seguir el cable amarillo que te va a indicar dónde está este motor. Pero es importante que cruces una vez que esté en verde, porque si no vas a ser electrocutado. Otra salida que hay en este mapa es la salida de la parte trasera de la casa, que primero vamos a tener que escapar a través de un campo de girasoles o simplemente podemos salir por la puerta principal de la casa y girar hasta, digamos, la parte de los girasoles, donde la puerta está exactamente en un cementerio de autos. Generalmente esta puerta, si los miembros de la familia son inteligentes, tiene la defensa eléctrica de una batería que hay en uno de los autos. Esta batería es random, puede salir en este auto o en este auto, pero generalmente los miembros de la familia van a conectarla. Así que desconectá esta batería y abrí la puerta. También es posible que el miembro de la familia, el cocinero, pueda poner un gancho en esta puerta. Te lo digo porque a mí me pasó y tuve que gastar dos herramientas para poder pasar y me terminaron matando. Así que presta mucha atención a eso. Luego tenemos otra salida que da una especie de bosque. Si te preguntás cómo llegar a esta puerta es bastante sencillo. Podés salir desde la puerta principal de la casa o la que está un poquito más a la izquierda. Y una vez que salís de esta parte frontal de la casa, simplemente tenés que ir todo para la izquierda. Y te vas a topar con una pared. En esa pared está esta puerta. Pero esta salida se tiene que abrir con una válvula. Sí, en el mapa hay diferentes caños que tienen válvulas, así que presta mucha atención a eso en el mapa. Cuando encuentres una, agárrala. Y hay una skill en específico de los sobrevivientes o víctimas, digamosle, que te muestra por X segundos dónde tenés que ir a poner esa válvula. Si no tenés esta skill, no te hagas problema. La válvula suele spawnear en tres posibles lugares. Esto es RNG para que no siempre sea en el mismo lugar. Está muy bien pensado por parte de los creadores del juego. Pero acá te muestro algunos ejemplos de dónde podría estar. La primera parte donde tenés que ir es exactamente en el campo de girasoles. Es decir, en la parte trasera de la casa. Como te darás cuenta, la mayoría de las veces es al lado opuesto a donde está la puerta. Si te toca en este sector, definitivamente es el más difícil de todos. Tuviste muy mala suerte. Otra es exactamente en el campo, ahí súper expuesta. Y otra es exactamente detrás de las rejas previo a pasar a la puerta principal de la casa. Así que para activarla, vos vas a ver si te conviene o no. Pero tenés en cuenta una cosa. Una vez que la abrís, tenés un tiempito hasta que se vuelva a cerrar. Después de un rato abiertas las puertas, hacen un ruido como de una locomotora. Y a los pocos segundos se cierran la puerta. Sin embargo, podés volverla a abrir. Pero te aviso nomás que no es para siempre. Desde que la actives, tenés una X cantidad de segundos para escapar. Ok, y la última salida que tenemos disponible es una salida que tenemos en el basement, o en el sótano. Esta puerta se abre por un periodo momentáneo. Después de un rato se cierra sola automáticamente, pero se puede volver a usar las veces que vos quieras. Para abrir esta puerta por primera vez, tenés que encontrar una caja de fusiles que generalmente está en el segundo piso de la casa. Por favor, corréjame en los comentarios si me estoy equivocando, pero nunca la vi en la planta baja. Siempre veo la caja de fusiles en el primer piso, en una de las habitaciones de los miembros de la familia. La caja por defecto está cerrada y vas a necesitar un tool pick o un destornillador para abrirla. Así que tenés que llevar una herramienta sí o sí. Una vez que abrís esta caja de fusiles, tenés que introducir un fusil que lo podés encontrar en las paredes de la casa. Tanto en la planta baja como en el primer piso se pueden encontrar estos. Acá te dejo un ejemplo de cómo se ven. Una vez que introducís el fusil en la caja, tenés que resolver un pequeño acertijo, que la verdad no es nada del otro mundo. Lo que tenés que hacer es matchear la cantidad de amps que aparecen ahí abajo. Es decir, tenés que sumar los números que tenés a la izquierda y que te den el número que está abajo. Respetando los colores que tenés ahí. Es bastante sencillo. Y una vez que terminas, agarras, tiras de la palanca, se abre la puerta. Y una vez que está la puerta, tenés que bajar hacia el sótano y escaparte. Te doy un pro tip que te va a reservir. No importa qué escalera de la casa tomes, ni bien bajás, agarrás para el lado de la derecha de tu personaje, es decir, la mano de la derecha, y le das derecho todo por ahí. Y sí o sí, siempre vas a llegar a esa puerta. También quiero aclarar que esta es una de las puertas más importantes para el equipo, ya que se puede abrir todo el tiempo. Solo hace falta que alguien vaya, tire de la palanca y listo. Es una manera interesante de poner presión en la familia, pero lo más seguro es que no te vayan a dejar abrir esta puerta. Y bueno amigos, esas son todas las salidas que tiene este mapa. Antes de terminar el video quería darles unos pequeños tips que me encontré con alguna gente que vi que no entendían muy bien el juego. El primer tip que quería dar es para aquellos jugadores que vienen de Dead Bad Daylight. No se confíen y se pongan detrás del killer pensando que no los van a ver. Porque en realidad el killer tiene una visión en tercera persona como ustedes. Así que acá en este juego no sirve ir atrás del killer esperando a tomarlo por sorpresa, ni tampoco sirve mucho hacerle un 360. Porque por ejemplo miren esta Julie que intentó esconderse atrás mío, realmente se comió dos hits innecesarios. Otra cosa que quería decirte de los mapas y principalmente también de este. Tenemos tres diferentes etapas, el amanecer, el atardecer o la noche. Esto es random, nos puede tocar uno en específico cuando jugamos nuestra partida. Pero ten en cuenta que cuando es de día o cuando es de amanecer es muy fácil visualizarte en los pastizales. Quizás de noche no tanto, pero no te confíes en esconderte porque por ejemplo otra vez esta persona se esconde y yo claramente la vi. Es cierto, hay momentos en que te encontrás con un killer que es medio ciego, como por ejemplo este, que me pasó por al lado y ni se enteró. Pero tampoco se confíen. Y otro consejo que les quería dar, sobre todo en este mapa de la casa familiar, aprovechen las puertas. Porque este mapa tiene muchísimas puertas y con las puertas pueden estuñar a los killers. También tengan en cuenta que los pueden estuñar a ustedes. Pero mientras estén en el piso no les pueden hacer daño. Eso sí, ni bien se levante van a comer un hit, como por ejemplo este Lilan al cual yo estuñé. Y bueno amigos eso es todo el video de momento, espero que les haya gustado. Si el video les gustó mucho y veo que le va bien, voy a hacer otro sobre los otros mapas. En fin, dejen abajo en los comentarios que les gusta más jugar, familiar o víctima. Los voy a estar leyendo, nos vemos en el próximo video.